El agrometeorólogo del Centro Jumbo, Agustín Moreira, dio a conocer que hay una influencia de sistemas frontales con la entrada al frente frío número 35 y 36 en las costas oeste y Golfo de México. También se podrían generar fuertes vientos en los próximos días. Durante lo que es este fin de semana se acerca el frente frío número 35 también, que como te explico va a generar estas bajas temperaturas, pero en una forma indirecta con las masas de frío que se van a ir desplazando hacia el este de Cuba y la parte del área de la península de la Florida. Esto también nos va a dar que para el fin de semana tendremos aumento de velocidades de viento, ya que tendremos corriente de bajo nivel de chorro, que son los que nos van a estar afectando bastante en la zona del centro de Nicaragua con velocidades de 70 a 92 kilómetros por hora de ráfaga ocasional y en la zona también del Pacífico, principalmente el Pacífico Sur, entre lo que sería Ginotepe y la zona del área de Rivas. En la zona del Gran Lago y el lago de Nicaragua y el lago de Solotrán también van a tener algunas afectaciones, como también en el lago de Apaná que se pueden estar dando algunas posibles marejadas debido a esta fuerza de los vientos. Moreira, ante los fuertes vientos, brinda recomendaciones a la población. Como son, por ejemplo, el caso de los incendios, como tú lo mencionas, que si se están dando quemas y no son controladas, pueden expandirse debido a la velocidad de la fuerza de los vientos que puede llevar brasas hacia otros sectores y provocar otros incendios no esperados. Como también, como te he explicado, las marejadas en los lagos, el lago de Solotrán, el lago de Nicaragua y el lago de Apaná pueden tener algunas afectaciones en relación a estos comportamientos, como también en la zona del Pacífico, principalmente para este fin de semana, que podemos tener acercamientos de posibles ráfagas de viento que pueden estar dando este tipo de condiciones en lo que es en los cuerpos de agua. Ahora, en las ciudades, pues siempre tener las precauciones debido a cables, a árboles que pueden caer y que pueden inclusive tener consecuencias, como en la zona del occidente, de algunas posibles tolvaneras que se puedan estar presentando aisladamente. Bueno, la mayor incidencia de fuerza de viento va a estar en la zona del centro de Nicaragua, desde Nueva Segovia hasta la parte de Huaco Chontales. Y parte también en el Pacífico, principalmente entre lo que es Jinotepes, o sea Carazo y Rivas, que es donde vamos a tener mayor incidencia. Y en una forma de moderada, a leves, en la zona del resto del Pacífico Central y el Pacífico de Noroccidente, que podemos tener pues algunos eventos de algunas circulaciones de viento un poco mucho mayor. Noticias 12, Darlene Tellez.